Saludos queridos estudiantes, hoy día vamos a tratar un tema muy importante que es conocer el multilingüismo en el Perú así que vamos a avanzar hoy día en desarrollo personal, ciudadanía y cívica con este título que le hemos colocado Perú, país de muchas lenguas, así que vamos a conocerlo chicos Vamos a empezar con esta historia muy importante, se va a denominar Ñucanchik Ñucanchik es justamente el noticiero que se ha creado en TV Perú que se habla en quechua, así que vamos a hablar un poco sobre él, así que vamos a leer El 12 de diciembre de 2016 se estrenó Ñucanchik, Nosotros, el primer noticiero íntegramente en quechua de la televisión peruana Por esta razón la profesora de un salón de segundo y secundaria del distrito de Villa María del Triunfo en Lima pidió a sus estudiantes realizar dos entrevistas para conocer su opinión sobre este hecho Carmen, una de las estudiantes, decidió entrevistar a Julia, doctora del Hospital María Auxiliadora y a Pablo, entrenador de fútbol del barrio, Carmen sabe que Julia es la doctora más solicitada en el hospital Durante la entrevista se entera que la doctora atiende a sus paisanos en su lengua materna y también les da tratamiento con medicina tradicional Asimismo, la doctora le contó que en el colegio de su natal Sikwani, sus profesores hablaban y enseñaban en quechua Carmen se sorprendió cuando la doctora comentó con una gran sonrisa lo siguiente A mis hijos yo les enseñé el quechua, por eso toda mi familia se juntó para ver el lanzamiento de Ñucanchik Carmen también sonrió, su doctora hablaba dos idiomas y estaba estudiando el tercero, el Aymara Cuando entrevistó a Pablo, Carmen ya sabía que los padres y la familia del entrenador eran de Cusco por eso se sorprendió al enterarse de que él no sabía hablar quechua Pablo le dijo que antes no era bien visto hablar quechua en la ciudad y que no se reconocía que ser bilingüe es beneficioso Pablo le contó que se enteró del noticiero por su abuela Supe que Ñucanchik por mi abuela Ella me dijo que era la primera vez en su vida que podía escuchar y comprender completamente un noticiero de televisión Así como ustedes ven en este momento en la imagen de Ñucanchik justamente cuando habla el presidente Vizcar Te dejo estas preguntas pero para que tú las puedas ir desarrollando en ti y no en el cuaderno porque no recuerda que en este momento estamos en recuperación de marzo y no hay tareas ¿Por qué crees que los padres de Pablo pensaban que hablar quechua no era tan bueno para sus hijos? ¿Por qué crees que esta doctora Julia enseñó quechua a sus hijos? Mira que diferencia había ¿no? De entender el lugar de donde provienes y asumir esa identidad Uno y el otro entender que no la puede asumir porque existe mucho rechazo y discriminación ¿Crees que la televisión nacional debería difundir más programas en quechua? Aymara u otras lenguas originarias Sé que estás contestando en este momento un sí o un no No lo sé Pero a lo que hayas contestado pregúntate ¿Y por qué debería ser sí y por qué no? ¿Cómo sería el caso con esas emisoras regionales? ¿Por qué es que ellas deberían o no emitir de una manera especial o con el idioma de esa zona? ¿Creerías que eso debería darse? No sé, dame un... Piénsalo, piénsalo mucho porque es muy interesante para lo que vamos a tocar el día de hoy ¿Crees que hablar en lengua originaria es una ventaja o es una desventaja? Debes estar pensando dependiendo del caso, profesor Claro, dependiendo del caso Pero siempre va a ser una ventaja, recuérdalo Es una ventaja para él Si tú hablas otra lengua porque vas a poderte comunicar con algunas otras personas que normalmente no podrías hacerlo Esto nos lleva a darnos cuenta que el Perú es un país pluricultural tiene muchas culturas y al mismo tiempo que tiene muchas culturas tiene muchas lenguas que se hablan en esas culturas o en esas etnias de nuestro territorio nacional Nosotros tenemos 55 grupos étnicos que conviven juntos y estos 55 grupos originarios tienen 48 lenguas también originarias Eso no está contabilizando a todos los otros grupos étnicos que están acá como los afrodescendientes japoneses, chinos, alemanes, etc. ¿Sí? Entonces tenemos una gran cantidad de indígenas los cuales hay que defender justamente su identidad y una de sus identidades porque son claramente diferentes cada uno es su lenguaje Entonces es muy importante que existan estos programas y también existe el Jiwasanaka que está en Aymara y el programa cultural Ashi Añane que está en Ashaninka ¿Ok? Vamos a conocer entonces que al ser un país multilingüístico va a tener lenguas que van a estar vivas que se van a hablar en gran cantidad y van a haber algunas otras que no Las lenguas vitales entonces van a venir a ser todas estas lenguas que tienen una gran cantidad de población que las está hablando por lo menos más de mil personas y que permiten que estén vivas y que haya un referente de esa lengua a través de generaciones Las lenguas en peligro van a ser lenguas en que las están conversando las hablan entre cien o mil personas Entonces ellas ya están arriesgándose a perderse con el paso del tiempo y las lenguas seriamente en peligro es cuando son menos de cien personas las que están hablándola y que tenemos que tratar de resguardarla para que no desaparezca definitivamente En el censo último no, anterior al 2017 en el 2007 en ese censo se hizo a una población de gran cantidad donde se vio que hubieron 3.360.000 que hablaban Quechua 443.000 que hablaban Aymara y 67.000 Achaninka Entonces estamos viendo en porcentaje de todos los que son lenguas originarias cuántos son y las demás otras lenguas estamos hablando de las otras 45 son 4,31% de personas que la hablan Entonces tenemos muchas de ellas que están en lenguas en peligro y otras lenguas seriamente en peligro que pueden desaparecer y hay que preocuparnos por eso muchísimo en esas lenguas Este es el mapa lingüístico del Perú donde puedes observar de acuerdo a los colores las diferentes lenguas que se hablan en nuestra en la gran mayoría en su Amazonía ¿Por qué les digo en su Amazonía? Porque de las 48 lenguas que nosotros tenemos 44 son amazónicas y 4 son andinas ¿Ok? Entonces de las andinas tenemos la que sería la Uro Quechua tenemos Aymara y tenemos Hakaru y si se han dado cuenta y quiero que puedan observar el Hakaru que es una lengua andina esa se ubica en este lugar ¿Sí? solamente en este lugar en Lima en la Sierra de Lima nosotros tenemos un pueblo que se llama Hakaru donde se habla solamente esa lengua así que si quieres todavía conocer un poco más es interesante que sepas un poco de las lenguas existentes en Lima existen muchas lenguas que se van a hablar y entre ellas hay la gran mayoría habla español pero fuera de las costas si se han dado cuenta miren nuestro mapa vamos a encontrar que hay 44 lenguas amazónicas repartidas y que se hablan en diferentes lugares de nuestra tierra ¿No? Qué interesante qué bonito conocer cada una de ellas imagínate ¿habías escuchado alguna vez sobre Kashinawa Iquitu Harakbut Kishwa Maijiki claro tú de seguro has escuchado sobre Chipibokonibu has escuchado sobre los Bora Tranquechua Aymara ¿No? Ha habido lenguas que para ti han sido más machigenca de repente más reconocibles este pero hay muchas más lenguas que existen en nuestro en nuestro país y eso es el orgullo que debemos tener ¿No? de la existencia de estos pobladores y que tienen lenguas originarias nuestras aquí tenemos un cuadro mayor de estas lenguas originarias para que tú lo puedas tener si quieres esto es información que está del Ministerio de Cultura y aquí tenemos los pueblos y esto es un cuadro que no está así nomás a observable a todas las personas y que me ha permitido a mí poderte explicar en este momento tienes todos estos pueblos que están a la izquierda y las lenguas que ellos hablan y en qué lugar están ubicados entonces si no quieres ir al mapa puedes venir a estos cuadros y poder verlos entonces te lo estoy dejando en este video y también tienes aquí este cuadro mira seguimos avanzando para que tú lo puedas ir viendo todo en orden alfabético todos los poblados y su lengua que ellos están hablando vemos aquí el tercer cuadro y nos pasamos para el último cuadro muy bien ahí están los 55 pueblos que te decía y las 48 lenguas que se hablan muy bien vamos a avanzar y vamos a saber que existen entonces varias familias lingüísticas la familia lingüística significa de dónde proviene realmente esa lengua y hay muchas en el Perú muchas lenguas pero que provienen de una familia lingüística que por ejemplo el cacataibo proviene del pano nosotros en el lenguaje el castellano es igual que el italiano que el francés son lenguas que provienen de la familia romance entonces todas tienen una misma raíz lo mismo pasa con algunos pero en el Perú que tienen estas lenguas tienen una misma familia lingüística pero que vendrían a ser dialectos significan variedades con características especiales al momento de hablar no significa de que no te puedas entender con esas personas sino que van a tener frases palabras que no van a ser idénticas entre uno u otro grupo que hablen la misma lengua ok a eso es a lo que nosotros le llamamos los dialectos entonces nosotros debemos valorar a nuestro pueblo por el multilingüismo que tenemos por supuesto ese es el objetivo de esta clase que entender que tenemos tantas lenguas y que tenemos que valorarlas incorporarlas tratando de hacerlas que sean parte también de nosotros que ese sistema vivo siga existiendo que se transcriban libros que se desarrollen cuentos y que nos sintamos orgullosos justamente del lugar de donde provienen estas lenguas originarias del Perú existen entonces muchos derechos que tenemos que defender que son los llamados derechos lingüísticos el primero de ellos es el derecho a no ser más tratado ninguna persona por el hecho de tener una lengua distinta al castellano segundo el derecho a que su propio idioma lo puedan utilizar ante cualquier instancia o organismo del estado tercero gozar y disponer de medios de traducción en los momentos que estén tratando de defender sus derechos no tengan que estar hablando en español cuando no pueden hablarlo de repente cuarto derecho a mantener su lengua sus tradiciones y costumbres y entre ellas está obviamente su lenguaje quinto derecho a preservar los nombres tradicionales en el lenguaje indígena y originario no tener que modificarlos porque de repente pues no es del agrado de algunas otras personas lastimosamente ese es así su nombre así que tiene que aceptarse no puede negarse este derecho el derecho a usar la lengua en los lugares públicos y con señalización bilingüe que significa esto que por ejemplo en un hospital tiene que estar en un letrero si es de la zona donde hay chip y vos con y vos donde se hable chip y vos con y vos y se hable español entonces tiene que haber eso otra de las cosas que tenemos que considerar es que la educación tiene que ser intercultural y bilingüe en el caso de los de los pueblos originarios ahí se les debe enseñar a hablar su lenguaje y al mismo tiempo aprender a hablar español y al mismo tiempo inglés que es un idioma extranjero y aprender de sus culturas y de su lengua para aprovecharla para todos las demás culturas que se establecen dentro de nuestro territorio entonces el derecho a una educación intracultural bilingüe es un derecho importante que deben tener justamente todos estos todos estos pueblos originarios de los cuales hemos hablado el día de hoy bueno con eso nosotros concluimos esta sesión y los espero en la siguiente sesión nos vemos chau